Jorge, ¿cómo estás? Exactamente, estamos aquí en las instalaciones de la disquera Dell Records, en donde esta mañana, a partir de las 7 de la mañana, llegaron agentes del FBI con una orden de cateo. Y vamos a mostrar lo que tuvieron que hacer para poder entrar a estas instalaciones. Tiraron la puerta, como podrán ver, esta puerta es bastante pesada. Hay varias puertas que también tuvieron que tumbar los cristales. Hay la oficina, una de las oficinas principales también tuvieron que romper el cristal. Y bueno, pues hasta el momento siguen aquí los agentes, pero también tuvimos la oportunidad de platicar con uno de ellos. ¿Les parece ver qué nos dijeron? Vamos con esto. El FBI esta mañana ejecutó una orden de cateo firmada por un juez federal para poder rebusquear esta oficina aquí, en el 6400 de Garfield Avenue. No podemos dar ningún comentario adicionado porque es una orden que está sellada por un juez federal. En este momento podemos decirle que no ha habido ningún arresto y que no hay ninguna amenaza al público. Han sido cuatro órdenes simultáneas en diferentes lugares aquí en Los Ángeles. Todo fue aquí en Los Ángeles. Correcto. ¿Seguirán las ejecuciones más adelante o vamos al día de hoy? Solamente el día de hoy. Vamos a estar aquí la mayoría del día. Bueno, pues como ya escuchamos exactamente, están en busca de evidencias y en cuatro de las propiedades de Ángel del Villar. Bueno, pues hasta el momento yo me encuentro aquí en vivo y estaré aquí hasta tener más información para ustedes. Regreso con ustedes al estudio, Jorge. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias!